La pelota viene para el fondo, golpe de cabeza para despejar. Quiere caer en la costa, recupera más Bierman. Atención, viene para Suárez, por el aire. Le queda la pelota a costa, a costa que va abriendo el juego para Vivi Funes. Ahí está Vivi Funes con la pelota. Espera sola, Yami Suárez, no va la pelota para ella. Sin embargo, prefieren jugar con Gareto. Quería sacar a la Vidal, recupera a Gareto. Ahora se repone Vidal, la manda afuera, córner. Tiro de esquina para defensores. Será la última, será la última del partido. Estamos en 34. Un minuto, le queda este partido y se viene la variante. A la cancha, María Getec, en reemplazo de Mica López. Tíramela, dice que te quedó a buscar al área. Viene el centro, golpe de cabeza, la pelota que está muerta. Ahí está. Le queda la pelota. ¡Gol! 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 De defensores del oeste, gol de defensores del oeste, llegó Valeria López para desviar la pelota y mandarla bajo el techo de piolas para poner el partido 3-2 para defensores. Con este resultado, le dije, será la última y capaz que no. Dos minutos más, dice Maximiliano González. Otra vez en ganancia a defensores. Valeria López dice, ¿qué defensores gana 3-2? ¿Qué defensores? Es campeón de la Copa de Oro. ¡Gol! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale!